Prefiero escribir en lugar de leer lo que ocurre Oír y ver lo mismo de siempre ya me aburre Se me ocurre pensar en pan pa' todos por igual Equilibrar el bien y el mal, erradicar la fatalidad Dar la vuelta a la hoja, dibujar otra historia Reinventar mis memorias Dejar de brindar con hiel por los malos tragos Con tiempo de saborear la miel de mis secos labios Broncear la piel del extra radio Confundir el plenilunio con el mediodía Celebrar el equinoccio y el solsticio de noche y de día Desterrar los demonios que nos espían Viento fresco en tu redija Que Dios bendiga el hambre en nuestra mesa Amor por la tristeza Pongo una sonrisa en tu jeta Me asomo al barrio para ver su cara Salió el sol otra vez esta mañana Dile algo a ver qué pasa Dile algo a ver qué pasa Dime algo Dime algo a ver qué pasa No suena lo mismo Suena distinto Lo más difícil es comenzar la estrofa Luego las palabras fluyen solas Los puntos, las comas, las pausas Las pautas son sencillas La vida cobra vida Como musa un mar de dudas y yo en la orilla Esperando mi ola con edad controlando la atmósfera Mi veneno contamina tu área Mi aura envolviendo tu plasma Y solo es un juego Soñar con volar como ícaro Absorber tus poderes como pícara Seguir el ejemplo que predico entre dunas perdido Me quito mi corazón para conectar contigo Si te gusta dímelo a lo mismo Busco el espejo En que luzca más mi reflejo Camuflado entre versos Estramando universos con simples gestos Mi mierda huela a idealismo Deshumo de pesimismo Cualquier método es bueno Para enfrentarse a uno mismo Levanta tu mirada y mira bien tu cara Dime algo, a ver qué pasa Dime algo, a ver qué pasa Dime algo, dinos algo Dime algo, algo Por favor, dinos algo Dime algo, dime algo Dime algo, dinos algo Algo Mi gente dice algo Mi gente dice algo ¿Qué coño estás pensando? Algo De griego Algo Por favor, dime algo Algo Algo